Mil tarjetas en dos días, fue bastante fluida la entrega, la gente no estuvo con mucha demora, fue fluida, se pudo hacer una pequeña feria de productores locales, que agradecemos a los que participaron y bueno, creo que a partir de ahí está el desafío de cómo generamos más producción local, un poco que había salido en el primer encuentro participativo. Bueno, antes de la entrega de las tarjetas, nosotros tuvimos reunión o con la convocatoria de comercios y locales, por supuesto, porque la idea era que también ese dinero que ingresa por las tarjetas se gaste acá y circule ese dinero en nuestra localidad, fortaleciendo la economía local. Y la verdad que fue un impacto muy positivo, porque inclusive muchos comercios vinieron a entregar sus folletos, también pusieron esto de hacer propuestas económicas, por ejemplo, promociones o descuentos, y realmente creo que cumplimos más que bien el objetivo, porque mucho comercio local, no tanto los grandes, inclusive porque hubo pequeños comercios que también adhirieron al aceptar tarjetas del programa, y la verdad que fue un impacto muy positivo para el comercio local, que eso es también muy destacable porque estamos fortaleciendo también la ciudad, la parte comercial. También queríamos contarles la experiencia un poco de Hugo Jiménez, que está a cargo de la área de nutrición. No, no, pero bueno, les cuento un poquito lo que hicimos, el equipo de nutrición del municipio. En todo el resto de los lugares se trabajó sobre educación alimentaria y nutricional, nosotros también lo hicimos, pero a su vez aplicamos, nos parecía que era un momento importante para recabar alguna otra información, y lo que hicimos fue usar la escala latinoamericana y del Caribe para medir el grado de seguridad alimentaria de sus hogares, y realizamos alrededor de 5197 encuestas, donde, bueno, estos son 1.197 encuestas, alrededor de 1.200 encuestas, sobre 3.000 tarjetas, es una muestra más que representativa, y bueno, lo que mide es justamente, como les digo, el grado de seguridad alimentaria, o de inseguridad alimentaria, si se quiere. Fíjense ese gráfico, estos son gráficos, podría decirlo borrador, porque estamos trabajando los datos. Fíjense que de esta población, de los titulares de la tarjeta, menos del 1% tiene seguridad alimentaria en el hogar, el resto se divide en leve, moderado, grave, la inseguridad alimentaria, fíjense los valores, la inseguridad alimentaria grave es cerca del 40%, la leve también, y la moderada un 23%. ¿Qué es? Aparte de esto, también en esa encuesta, obviamente era anónima, pero sí registramos las direcciones para poder hacer una georreferenciación de los hogares. A su vez también se consultó a qué prestador de salud concurrían, así que también sabemos en qué centro de salud o en el hospital, dónde se atienden los titulares de la tarjeta. Bueno, hay muchísimo para ver, para analizar sobre esto, esto fue la semana pasada, este gráfico es como para una muestra, como para poder empezar a discutirlo. Aparte de eso, hablábamos con los colegas, que en sí resultaba sencilla la encuesta, eran preguntas con respuestas sí o no, o no saben o contestan, o sea, no eran preguntas abiertas donde se podían, pero la situación y hacia dónde apuntaban las preguntas evidentemente hizo que nos tuviésemos que detener bastante más, situaciones muy alineantes, no sé cómo decirlo así, angustiantes, sinceramente, bueno, y están reflejados los datos, fíjense que menos del 1% tiene seguridad alimentaria, y si vemos el dato específico de la cantidad, de las 1.197 encuestas solo una, tiene seguridad alimentaria, el resto tiene algún grado de inseguridad alimentaria, ya sea leve, moderado o grave. Lo bueno del instrumento, que es un instrumento validado, estamos hablando del FAO ONU, donde se mide seguridad alimentaria, y tiene diferentes dimensiones, o sea, que uno esté dentro del hogar con inseguridad alimentaria grave, implica diferentes dimensiones, falta de elementos, falta de, bueno, hay, está muy detallado y muy explicado a qué apunta cada pregunta, así que bueno, estamos en ese, en este trayecto de analizar todas estas encuestas y poder, bueno, estos datos desde ya que van a estar disponibles en la sala de situación de salud local. Gracias.